¿Qué es la tecnología 5G? En este programa me gustaría exponer que solo en Europa la inversión en investigación y desarrollo en tecnologías 5G supone 7.000 millones de euros de inversión a lo largo de los próximos 2-3 años y esto se va a realizar a través de cientos de empresas y cientos de investigación. En el programa de hoy me han dado 10 minutos para explicarlo, entonces espero que me disculpen si no soy capaz de hacerlo con toda la precisión y el rigor que me gustaría. Vamos a empezar entonces. Me gustaría empezar con algunas cifras de lo que suponen la capacidad y el volumen de información que cursan las redes de telecomunicación hoy en día. Tienen aquí algunas cifras, mil millones de perfiles en redes sociales, mil millones de usuarios activos en Facebook, 200.000 millones de fotos de Facebook, 200.000 tweets cada minuto. Pero lo más importante de todo esto no son las cifras en sí mismas sino que es la tendencia. Estamos experimentando un crecimiento continuo de demanda de servicios de telecomunicaciones, no solo por los usuarios particulares sino por las empresas, por las administraciones públicas, por todo tipo de entidades. Y el tráfico y el volumen de necesidad de la red se viene a duplicar cada pocos meses, se demanda cada vez tiempos más cortos de respuesta, se demanda mayor cobertura. Por lo tanto, las tecnologías actuales están sujetas a una enorme presión. Para empezar y explicar lo que son las redes 5G, lo que me gustaría es empezar explicando qué no son las redes 5G. En palabras de Mario Campolargo, que es uno de los deputy director general de la Comisión Europea, 5G no es 4G más 1. ¿Qué quiere decir con esto Mario Campolargo? Lo que quiere decir es que la diferencia entre la tecnología 4G que tenemos ya hoy disponible y la tecnología 5G que estará disponible a corto plazo es mucho mayor que las diferencias entre las generaciones de telefonía que hemos tenido hasta ahora. La diferencia principal que había entre 1G, 2G, 3G y 4G ha sido fundamentalmente una mayor capacidad de transmisión al terminal, es decir, un mayor flujo de datos, más ancho de banda o como le queramos llamar, de tal forma que inicialmente solo se podían mandar unos poquitos caracteres de texto de tipo SMS con 1G, luego ya se tuvo acceso a internet de baja velocidad y ahora con 4G ya tenemos acceso a internet a velocidades razonablemente altas. Sin embargo, el salto de 4G a 5G es mucho mayor, es un rediseño total de la red de telecomunicaciones que abarca todas las tecnologías. En estos 10 minutos que tengo, de los que ya he consumido una parte, voy a lanzar simplemente 7 características principales de 5G, de entre las muchas que tiene, que me gustaría destacar para ilustrar la gran cantidad de cambios, la gran cantidad de capacidad de comunicación y servicios que nos va a permitir tener. Vamos a empezar con un cambio muy importante que es el denominado internet de las cosas. Ahora mismo, fundamentalmente, a internet conectamos terminales de usuario personal, es decir, un smartphone o un ordenador, pero detrás del cual hay una persona. Y, por tanto, fundamentalmente está orientada a la comunicación entre personas o al acceso a información. Nos descargamos vídeos o accedemos a páginas web. Sin embargo, con 5G lo que vamos a hacer es permitir que se conecten una inmensa cantidad de objetos cotidianos. Vamos a poder tener conectados 7 millones de millones de objetos, objetos de todo tipo. Las bicicletas podrán estar conectadas, podrán estar conectadas las maletas, los interruptores de la luz, la nevera, los coches, por supuesto, estarán conectados. Y todos estos dispositivos intercambiarán información entre ellos y también podremos nosotros acceder a los mismos para manipularlos como si estuviéramos cerca de ellos. Podríamos controlar casi todos estos dispositivos que estoy comentando a distancia con aplicaciones que nos lo harán muy sencillo y muy útil para poder hacer, como digo, un uso a distancia de todos estos objetos. Una segunda gran característica importante de 5G son lo que se llaman las redes a medida y eso consiste en que hoy en día los servicios de comunicación son muy homogéneos. Básicamente, el servicio que tenemos es el mismo, que es un acceso a Internet de mayor o menor ancho de banda. Pero no nos permite servicios personalizados, servicios de redes privadas virtuales, de grupos cerrados de usuarios, servicios de muy baja latencia para acceder a robots. En 5G esto va a cambiar y vamos a poder tener servicios mucho más personalizados para determinados colectivos de usuarios a los cuales se les va a poder dar un servicio muy específico, muy a medida de sus necesidades. Y además, a través de redes que van a aparecer privadas para ellos. Les vamos a crear la ilusión que ellos tienen una red entera de telecomunicaciones a su disposición y todo ello va a cursarse sobre la red 5G. Estas redes a medida, que se les crean a los usuarios para que atiendan a sus necesidades, lo que se llaman las rodajas o las slices de red. Y eso es lo que dispondremos también en 5G. Muy importante también la instantaneidad. Los tiempos de servicio van a ser mucho más bajos. Por un lado, porque vamos a tener una latencia más baja en el acceso a la red, un retardo de propagación y transmisión, pero sobre todo porque vamos a tener servicios de computación integrados en la red. Hoy en día, cuando accedemos a un servicio a distancia, un servidor web o a una reserva de entradas o a cualquier servicio que utilizamos a través de la red, se hace lo que se denomina extremo a extremo. Desde el terminal del usuario que se conecta hasta el gran centro de datos donde están los ordenadores que dan ese servicio, se atraviesa toda la red y se vuelve con las peticiones del usuario. Sin embargo, en 5G vamos a desplegar servicios informáticos, ordenadores, servidores, por toda la red y, por tanto, van a estar mucho más cerca de los usuarios y los servicios que les atienden van a estar mucho más cerca, dando unos tiempos de servicio mucho mejores. Es lo que se denomina el concepto de Mobile Edge Computing o, como digo, la computación de proximidad. Y esto, como digo, también va a permitir unos servicios más sofisticados que los que tenemos ahora. Otra característica importante que también me gustaría destacar es la facilidad para el despliegue de nuevos servicios. Hoy en día, desde que se desarrolla un servicio que se programa y se prueba y se quiere implantar en la red, se tardan 90 días. Es un proceso laborioso que tiene muchos checks y muchos controles para que todo funcione correctamente y que no haya ningún problema. Sin embargo, con la tecnología 5G vamos a automatizar por completo este despliegue de servicios y vamos a reducir ese tiempo de 90 días a 90 minutos. Con lo cual, en hora y media podremos tener un servicio instalado. Esto no solo es una ventaja para la empresa operadora, sino que es una gran ventaja para el usuario que va a poder disfrutar de una red mucho más dinámica en la que vamos a poder ver nuevos servicios apareciendo con mayor rapidez y podremos tener servicios nuevos cada semana. Quizá no todos sean de nuestro interés, pero está claro que sí que muchos de ellos serán de interés para cada colectivo de usuarios. Una característica que ha salido mencionada ya en el vídeo de introducción, muy importante también, es la reducción del consumo. Con este volumen de tráfico que vamos a experimentar y con esta gran cantidad de terminales conectados, si tuviéramos un consumo similar al de hoy, no sería posible atender una demanda de consumo tan elevada porque estaríamos multiplicando el consumo actual por un orden de magnitud o más y eso sería, como digo, un problema muy importante. Y por otro lado, para los dispositivos en concreto de Internet, de las cosas que he comentado, de esas bicicletas, esas maletas, esos sensores que van a estar por todas partes, es muy importante que tengan una vida de batería muy larga porque, de lo contrario, resultaría muy incómodo y muy poco adecuado para el servicio el tener que estar reemplazando las baterías cada poco tiempo. Estamos previendo tiempos de duración de batería para este tipo de dispositivos de muy bajo consumo, del orden de meses o incluso de años. Y para eso es necesario reducir enormemente el consumo energético para ese tipo de servicios. Por tanto, una característica, como digo, muy importante, un consumo mucho más bajo que los sistemas actuales. Termino ya con las dos últimas características que quería presentar. Una de ellas es el mayor caudal. Ya lo he dicho en la introducción. Por supuesto, 5G nos dará sobre 4G un mayor caudal. Esta no es la característica principal, pero también es relevante. Ese mayor caudal nos permitirá acceder en tiempo real a vídeos de ultra alta definición, lo que se llaman vídeos 4K. Vídeos que tienen una resolución mucho mayor que la que tenemos ahora. También podremos acceder a vídeos en tres dimensiones, en lo que es 3D, o vídeos de 360 grados. Y eso lo podremos hacer gracias a esta nueva capacidad más elevada de cada uno de los terminales de comunicaciones. También los tiempos de descarga de cualquier fichero o cosa que nos queramos descargar serán mucho más rápidos gracias a este mayor caudal que tendremos en cada uno de los terminales de los usuarios. Pero más importante que aumentar el caudal de cada terminal individualmente es el poder atender a muchos más terminales simultáneamente, lo que se denominan las comunicaciones o los servicios ultradensos. En la actualidad, cuando estamos en una aglomeración de mucha gente, el servicio se resiente porque la red es compartida entre los distintos terminales. Entonces, si solo hay un vídeo 4K descargándose a la vez, no hay ningún problema. Pero si mil personas o 10.000 o 100.000 personas a la vez quieren acceder a la red con alta capacidad, hoy en día esto no es posible y muchos lo habremos experimentado. Sin embargo, con las tecnologías 5G va a ser posible atender lo que se denominan estas comunicaciones ultradensas. Y será posible una mayor capacidad de comunicación, no para cada terminal individual, sino por unidad de superficie. Por citar un ejemplo, si estuviéramos en un estadio abarrotado de gente con 100.000 espectadores, los 100.000 espectadores a la vez podrían estar simultáneamente enviando un vídeo, no de ultra alta definición, que sería ya una capacidad excesiva, pero sí un vídeo en alta definición. Con lo cual, cada uno de nosotros podemos ser un corresponsal de vídeo y de televisión allí donde estemos. Podremos en tiempo real enviar lo que estemos viendo y el sonido, como digo, con la calidad que vemos hoy en día en la televisión comercial. Esta es la última característica que quería citar. Y, en resumen, lo que tenemos que hacer es usar todas estas enormes capacidades para reinventar cómo hacemos prácticamente todo. Reinventar cómo hacemos la compra, cómo nos relacionamos con la administración, cómo estudiamos, cómo nos divertimos, cómo recibimos tratamiento sanitario, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos con otras personas. Todo esto vamos a tener que reinventarlo, porque esta inmensa capacidad, tanto de telecomunicaciones como de procesamiento de información, esta nueva red inteligente que no solo transmite información, sino que la procesa y nos da servicio a medida, nos va a permitir, como digo, reinventar todo esto. Y nos permitirá reinventar los grandes sectores de actividad, el transporte, la sanidad, la educación, se verán muy fuertemente modificados y los empezaremos a entender de una manera diferente a como lo hacemos hoy en día. Y, para terminar, me gustaría destacar que, aunque esto parece muy futurista y muy lejano, sin embargo, todo esto lo está inventando aquí, en Legamés y en Madrid. Y estamos inventándolo aquí a través de distintas entidades de investigación que estamos colaborando en ser una de las entidades líderes a nivel europeo, a nivel mundial, en el desarrollo de tecnologías 5G. Se ha fundado aquí, en Legamés, con su sede principal, el laboratorio de investigación 5Tonic, que es el principal laboratorio de Europa, uno de los cinco laboratorios de referencia de la GSMA y uno de los principales laboratorios de la 5G PPP, de la Comisión Europea. Y está formado principalmente por el Instituto IMDEA Networks, por supuesto, por la Universidad Carlos III, Telefónica, Intel, Ericsson, Comscope, Artesín y otras grandes empresas líderes a nivel mundial en el desarrollo y la investigación de este tipo de sistemas y tecnologías. Y con esto termino y les agradezco mucho la atención. Espero haber podido comunicar, aunque sea en este tiempo tan corto, un rápido flash de lo que son las tecnologías 5G. Muchas gracias. Aplausos